...muy referido al fallo de la Corte Internacional de la Haya. Vamos a escucharlo. ...y profundo, que nos ha permitido hacer el siguiente pronunciamiento que pasaré a dar lectura. Hemos conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que pone fin a un largo proceso entre Perú y Chile respecto del límite marítimo. La sentencia del más importante Tribunal de Justicia del Sistema de Naciones Unidas obliga, repito, obliga a ambos países a cumplir el fallo sin que sea necesario acuerdo alguno entre las partes. El Perú recurrió a la Corte de la Haya porque es competente para solucionar las diferencias de los límites marítimos. En ese sentido es que hemos obtenido, en términos cuantitativos, un resultado positivo. ...debo acotar que como peruana me hubiera gustado que el método de equidistancia se aplicara más cercano a la costa. La resolución, como ya lo sabe el país entero, nos ha dado la razón parcialmente otorgándonos una porción de mar significativa que equivale a 50 mil kilómetros cuadrados, aun cuando no es precisamente ahí donde se concentra la mayor riqueza hidrobiológica. En lo que a nuestra frontera terrestre se refiere, reafirmamos que el Punto Concordia es el que fija el límite fronterizo terrestre. Nada puede cambiar esa realidad. En el sur de nuestro país, el territorio peruano nace en el Punto Concordia. Estamos seguros que la resolución será cumplida a cabalidad por ambos países, dando así un ejemplo de madurez y confirmando que la única vía para resolver las controversias es la pacífica y la jurídica. En el ámbito interno, frente a esta nueva realidad bilateral, planteamos la necesidad urgente de una reglamentación nacional que beneficie a la actividad pesquera de manera integral en el sur de nuestro país. Invocamos al gobierno central a generar oportunidades para los tacneños y tacneñas que habían puesto sus esperanzas en este fallo. Felicitamos y agradecemos al equipo peruano que nos defendió con profesionalismo en la Corte de la Haya. Mi reconocimiento a los gobiernos que de manera sostenida han llevado adelante esta demanda, cuyo resultado trae consigo el fortalecimiento de la paz entre ambos países. Algunos se sentirán ganadores, algunos se sentirán perdedores. Sin embargo, la realidad, siendo objetivos y sin triunfalismos, es que ninguno de los dos países ha resultado perdedor. Perú y Chile son países vecinos y hermanos. Entre ellos, se ha ido tejiendo una poderosa trama de intereses compartidos en lo económico, en lo cultural, pero lo más importante, en lo humano. Este fallo puede convertirse en el inicio de una nueva historia que permita que peruanos y chilenos tejemos atrás un pasado de enfrentamientos. Tenemos el deber de dejarle a las próximas generaciones un futuro de paz. Tenemos el deber de custodiar con responsabilidad, pero sobre todo con patriotismo, cada milla de nuestro glorioso mar de grau. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Parte de la conferencia de prensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en su local, ubicado en Camacho, en La Molina. Ella ha emitido un pronunciamiento saludando el fallo de la Corte Internacional de la Haya, aunque ha considerado que le hubiera gustado que haya mayor cantidad de mar o le hayan dado la razón en más porcentaje a Perú. Bueno, hubo una reunión de secretarios generales en donde hubo un acuerdo verbal en que los políticos, no solamente los líderes, íbamos a escuchar con mesura, prudencia, primero la opinión del presidente Ollantumala. Yo creo que cualquier utilización política o cualquier actitud triunfalista podría ser negativo. Negativo para la parte más importante que viene ahora, que es la implementación de este fallo. Responsabilidad que recae en el gobierno del presidente Ollantumala y en los gobiernos del señor Piñera y de la presidente entrante, la señora Bachelet. Señora Fujimori, estamos en vivo para el canal N. ¿Cómo considera usted o cómo ha tomado la celebración que hizo el presidente Ollantumala en Palacio de Gobierno? Y una segunda consulta, ¿cómo considera usted que ha tomado también el presidente de Chile, Sebastián Piñera, este fallo? Pero tomando en cuenta que al parecer no han estado muy conformes. Yo creo que antes que analizar las actitudes de los presidentes de Perú y Chile, creo que el llamado que debemos hacer es a la serenidad, a la mesura. Me ha preocupado mucho la agresión que han sufrido algunos compatriotas nuestros en Chile. Y creo que lo que debemos hacer los líderes políticos y sobre todo los presidentes de la República, tanto de Perú como de Chile, es tomar este fallo con mucha tranquilidad. Porque viene una parte importante, pero también compleja, que es la implementación del fallo. Bueno, muchas gracias.